Interpelar es hablar, discutir. Y quisiera en estos últimos cinco minutos discutir con usted, más directamente. Yo creo que me alegro mucho, infinito, que se pueda ratificar la Carta Social Europea revisada. Creo que es un gran instrumento. Me acuerdo que cuando discutiendo con los estudiantes y con el profesor Antonio Manuel Rodríguez, que era un profesor de Derecho Civil, que era un poco el que nos pastoreaba y nos metía en estos líos, discutiendo con él siempre decía una cosa, que una de las características que tenía el 15M es demostrar que con lucha se puede cambiar el mundo. Si con nuestros modestos esfuerzos hacemos que España ratifique la Carta Social Europea, revisada, pues mejor, mucho mejor. Y nos alegraremos infinito, sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que la situación actual no la veo yo igual que usted. Me parece casi normal. Yo creo que estamos viviendo una especie de recuperación regresiva. Es decir, hay una recuperación económica, pero esa recuperación económica se hace sobre un nivel y sobre un escalón inferior. Es decir, ya hemos perdido en estos años derechos, libertades y poder. Pongo un ejemplo. Cuando un joven va a un supermercado por empleo, a buscar trabajo, como ellos dicen, curro, prácticamente este señor no tiene ningún derecho. La empresa lo puede contratar como quiere, donde quiere, en negro, en blanco, en todos los colores. Es decir, este señor, este joven no tiene ya derechos laborales reales. Tiene una condición que Boaventura de Sousa Santos llama de fascismo contractual. ¿Por qué? Porque hay tanta desigualdad entre el joven y el empleador, entre el empresario, que se tiene que entregar. Pongo un ejemplo. Se discutía en estos días el tema de los salarios. A mí me llena de emoción y de ternura cuando veo a los organismos internacionales pedir que suban los salarios en España. De emoción y de ternura. Pero eso se resuelve no esperando que la negociación colectiva lo fomente después de las reformas que se han hecho. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado con la crisis es que las mayorías sociales y los sindicatos han perdido peso y poder en la sociedad. Y como han perdido peso y poder en la sociedad, no suben los salarios. ¿Cómo van a subir los salarios en las condiciones laborales en que la gente se está moviendo? Por eso es muy importante que tengamos palanca instrumentos políticos jurídicos para conseguir tener derechos efectivos a la hora de negociar los convenios, pero también nuestro contrato laboral. Esa es la clave de Bóveda. Esa es la clave de nuestra posición política. Pero es también la clave de lo que he dicho antes, del gran consenso social que hay en España. No hay nada más que mirar la encuesta y verán ustedes siempre una cosa fundamental de los países del sur de Europa. Lo verán ustedes en todos los sitios. ¿Qué quiere la gente mayoritariamente? Más Estado, más protección social, más orden, más seguridad. En el sur eso es una reivindicación de masa. La gente está dispuesta a pagar más impuestos a cambio de que haya mayores derechos sociales. Y eso aparece un día, otro día, en encuestas comparadas, en encuestas que se hacen entre Estados Unidos y Europa. Ese es el gran consenso y ese es nuestro objetivo. Así que me dicen que en la anterior legislatura se aprobó una PNL sobre este tema, más o menos. Pues juntando esa PNL y la que mañana aspiramos a conseguir, mañana digo la semana que viene, a ver si somos capaces de conseguir que nuestros jóvenes, sobre todo los jóvenes representados por el 15M, tengan más poder, porque si tienen más poder tendrán más trabajo y si tienen más trabajo tendrán futuro.